Están presentando lesiones en estos enfrentamientos entre la Policía Nacional y los vecinos del Cafetal. Quisiera que nos confirmara esa información. Únicamente se reportan cuatro heridos hasta los momentos. Suma lo que dije, cuatro heridos por lesiones leves y diez atendidos por asfixia, lo que suma 14 personas en total atendidas por Salud Baruta y Protección Civil Baruta. Ok, también queríamos saber si entonces hasta los momentos ya se retiró la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana. ¿Por qué continúan los disturbios y los enfrentamientos en el sector del Cafetal? ¿Qué información tiene al respecto? Hay vecinos en las puertas de los edificios y por los sitios alrededores. Hay muchos vecinos que bajaron de los edificios. Hay alrededor de unas 20 personas. No tengo el número confirmado. Eso es lo que he estado tratando de confirmar en la última hora. el número de detenidos por la Policía Nacional. Solamente actuó la Policía Nacional. Cuando digo Guardia Nacional, no es verdad. Solamente actuó la Policía Nacional Bolivariana. Y creo que llevaron alrededor de 20 detenidos, conforme a lo que me han informado tanto Policía de Baruta como vecinos del municipio y de la zona del Cafetal. Eso es lo que estamos tratando de confirmar con la fuente oficial, que es la propia Policía Nacional Bolivariana, para saber cuántos detenidos hay, cuáles son sus identidades, cuáles son sus nombres, para avisarle a sus familiares y para que tengan el derecho a la defensa que la Constitución establece. Muy bien. Gracias al alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blay, por actualizar esta información.